Soy María García de Florín. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, Ávila, España, el 24 de junio de 1542. Entre 1559 y 1563 estudió con los jesuitas. Durante los primeros tres años recibió una formación según una novedosa forma de pedagogía que se llamaba Las Ratio Studiorum, en la que el latín era la base de todo. Al mismo tiempo vivió las nuevas corrientes del humanismo cristiano que renovaron la pedagogía en lo que a estilo y comportamiento se refiere. A los 21 años, cuando era 1563, ingresó en la congregación religiosa de los padres carmelitas de Medina y adoptó el nombre de Fray Juan de San Matías. Estudió en la Universidad de Salamanca. Era rígido y severo consigo mismo y, por supuesto, también con los demás. Llevaba una vida recogida de oración y de estudio. En ese entonces conoció a Santa Teresa de Jesús, quien influyó notablemente en su obra y con quien colaboró para reformar la Orden del Carmelo. En el momento de los carmelitas descalzos, Santa Teresa de Jesús lo llamaba mi medio fraile por su estatura física. Era chiquito. Asumió la tarea de reformar las ramas masculinas de la Orden del Carmelo y, a raíz de esto, se estableció un conflicto entre los carmelitas calzados y los descalzos, por lo que fue incluso encarcelado durante nueve meses en un convento en Toledo, acusado de apóstata. Mientras estaba en prisión, comenzó a escribir su poesía mística, que ejemplifica desde una bella y musical disposición lírica el contacto espiritual del poeta con el sentir del creyente. San Juan de la Cruz incorpora en su poesía experiencias tan personales y profundas como las de Santa Teresa, y es con ella la cima más alta de la mística española. Juan de la Cruz se escapó de la prisión en el verano de 1578 y regresó a sus actividades religiosas en Andalucía. El núcleo más perdurable de su obra se encuentra en tres poemas que fueron publicados después de su muerte. La noche oscura del alma, el cántico espiritual y la llama de amor viva. Todas ellas tienen sus respectivos comentarios que presentan una versión razonada y doctrinal de sus vivencias. La influencia de la Biblia es fundamental en sus poesías, pues actúa como molde y catalizador del resto de las lecturas que conforman toda su obra. Particularmente resulta trascendental en el cántico, cuyos simbolismos e imágenes tienen su origen en el Cantar de los Cantares. Una de las frases más conocidas de San Juan de la Cruz es, en la tarde de la vida te examinarán en el amor. Otra es, aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. Juan de la Cruz falleció el 14 de diciembre de 1591, a los 49 años. Estaba viviendo en ese tiempo en Úbeda, en la provincia de Jaén. Y en su muerte ya tenía una gran fama de santidad y sabiduría de las que dan testimonio sus preciosos escritos espirituales. Sus restos reposan en el convento de los carmelitas descalzos de Segovia. Amigos, San Juan de la Cruz entregó su vida por completo a Dios, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.